45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas, debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa, le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. La familia Pérez, se levantan a las 5 de la mañana, se suben al carro, evaden el primer retén, toman la ruta más larga para no pasar por los peajes, llegan a un pueblo cercano, van a la piscina, van a comer a la panadería. Carlos Pérez, el padre, es asintomático, él no lo sabe y llevó el virus a un pueblo donde no había casos. Familia Pérez, ¿por qué salieron de viaje el puente? Su excusa, estamos cansados de estar encerrados. Camila, 28 años, se sube al bus sin mantener la distancia mínima de un metro y medio. No lo sabe, pero la persona que va a su lado es positivo para COVID. Llega a casa, saluda a Paula, su hija de 9 años, y a su abuela Rosa de 72. Camila es asintomática, su hija tiene fiebre, su abuela no puede respirar, todas son positivo. Paula y Camila se recuperan, Rosa fallece. Camila, ¿por qué no tomas la distancia mínima? Su excusa, ya uso tapabocas. ¿Para qué más? Alberto, 42 años, dueño de un fruber, madruga a la plaza de mercado, se pone tapabocas, pero no se lava las manos con frecuencia. Todo lo paga en efectivo, toca las frutas, las verduras. Alberto no lo sabe, pero llevó el virus al barrio, y Sonia, que compra en el fruber, lo llevó a su casa. Así como Carlos y Miguel, más de 90 familias están contagiadas. Alberto, ¿por qué no te lavas las manos con frecuencia? Su excusa, ya me lavé las manos esta mañana. 27 años, sale a trotar, invita a Sebastián, Valentina y tres amigos más. Hacen una pausa para descansar, y no toman la distancia necesaria. Llevan solo una botella de agua, la comparten entre todos. Camilo no lo sabe, pero uno de sus amigos es positivo para COVID. Ahora todos están contagiados, y llevaron el virus a sus casas, a sus padres, sus hermanos y a sus hijos. Camilo, ¿por qué incumpliste los protocolos de bioseguridad? Su excusa, yo que iba a saber que alguno de mis amigos estaba contagiado. Muchas cruces ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir.